Abogados de Gustavo Petro citan a declarar a Nicolás Petro. La citación la afirma Mauricio Pava, que lidera el equipo de abogados del presidente Gustavo Petro. Los abogados del presidente Gustavo Petro citaron a rendir una declaración extra procesada a Nicolás Petro para que explique sus afirmaciones realizadas ante la Fiscalía General de la Nación sobre el supuesto ingreso regular de dineros en la campaña presidencial en 2022. La citación la afirma Mauricio Pava, que lidera el equipo de abogados del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que este requerimiento hace parte de las actividades investigativas de la defensa del jefe de Estado. De igual forma sostuvo que esta declaración extra procesal se llevará a cabo como parte de la recolección de pruebas que realiza la defensa dentro de la indagación que lleva a cabo la Comisión de Investigación y acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro, teniendo en cuenta el poder especial que lo cobija. Lo anterior considerando que, si bien en el marco de la Ley 600 de 2000 proceso aplicable a los aporados constitucionales, se le ha reconocido a la defensa la posibilidad de recolectar pruebas y ejercer el derecho de contradicción desde etapas preprocesales, aunque no se haya producido una vinculación formal a la actuación. Es claro que, contrario a lo que ocurre en la Ley 906 de 2004, en el sistema inquisitivo mixto no existe regulación expresa sobre la forma en que la defensa puede recolectar sus pruebas, señala la comunicación de los abogados del presidente Petro. La defensa del presidente Gustavo Petro indicó que los ejes sobre los que girará esta diligencia son el presunto ingreso de dineros irregulares a la campaña electoral del presidente Gustavo Petro Rego para las elecciones del año 2022, en especial en la región de la Costa Atlántica, e información sobre algunas donaciones realizadas a la campaña electoral de 2022 en la Costa Atlántica y su ingreso efectivo. También durante esta diligencia, la defensa del presidente busca que Nicolás Petro responda a las preguntas de la defensa sobre el rol que cumplió en la campaña electoral de 2022 en la región de la Costa Atlántica y la relación con los presuntos aportantes de dicha campaña y los métodos de recolección de las donaciones. Aunque esta diligencia estaba prevista para el pasado lunes 2 de octubre, previo acuerdo fue suspendida y se espera que adelante esta declaración en la tercera semana de este mes de octubre. La diligencia se llevará a cabo en las instalaciones de la sede de la defensa ubicada en la carrera quinta 66-29 de la ciudad de Bogotá, o en su efecto, en el lugar que se acuerde con el declarante, señala la comunicación de la defensa del presidente Petro. Para la toma de esta declaración, esta procesal, así como en las demás actividades de investigativas, estará a cargo el abogado Ricardo Gaviria Ramírez. Designamos como director de la Comisión de Apoyo Investigativo de la Defensa del Presidente de la República.